Idea breve. Las personas que ayudan a otras no son felices por ser generosas, sino por gozar de buena salud. Yo lo que digo es que el ser humano en condiciones normales, es decir, con buena salud, le gusta ayudar a otro. En cierta escala, ¿verdad? Cuanto más querido, más ganas de ayudarlo tiene, y cuanto más desconocido, menos gana. Pero el fenómeno, yo creo que ocurre entre las personas que auténticamente tienen ganas de hacer eso, no aquellas que lo hacen, a ver, a ver, vengan todos que voy a hacer una obra de bien acá, hago la obra de bien y me aplauden. No, la persona que busca el aplauso es eso, un triste payaso que le gusta llamar la atención y que se rían de él o lo aplauden. Pero, no, se pueden hacer una cantidad, hay mucha gente que le encanta colaborar y hacer y participar y todo eso. Pero yo lo que digo acá, que eso no le da placer porque es generoso y por lo tanto puede. No, el placer por la generosidad está justamente en estos que llaman la atención. Entonces, la proeza de ellos es que se creen solidarios y muy serviciales. Bueno, esa gente, sinceramente, casi que no sirve para nada. Pero la otra, la mayoría, la mayoría de las personas que ayudan por ayudarnos, nadie ni se entera, esas personas disfrutan eso y son felices porque están sanas. O sea que la bondad, digamos, la generosidad, es una consecuencia natural de estar sano. Y al revés, la mezquindad es una consecuencia natural de no andar bien de salud. Gracias. Gracias.